Hola chicos, bienvenidos a una nueva sesión. Seguramente, algunos de nosotros han creído en alguna ocasión haber realizado un descubrimiento importante en matemática, pero al poco tiempo nos damos cuenta de que lo que habíamos encontrado en realidad ya estaba descubierto. Tranquilos, no son los únicos. En febrero de 1994, apareció publicado en Diabetes Curve el artículo El artículo tiene un título interesante y el objetivo que perseguía representa algo útil para la comunidad médica. Pero la cuestión es que lo que se describía en él no representaba un descubrimiento original, sino en realidad es el redescubrimiento de la bien conocida regla del trapecio. ¿Pero qué es la regla del trapecio? Básicamente, la regla del trapecio o el método del trapecio consiste en dividir un intervalo AB en N cantidades de segmentos y aproximar el área bajo la curva. Es decir, para calcular el área, ocupamos tener el valor de cada uno de estos segmentos que básicamente se describen como pequeños trapecios. Si son observadores, aquí se muestra claramente qué tipo de trapecio se va formando y de esta manera aproximar el área bajo la curva. Para ello, aplicamos la siguiente fórmula. La integral de A a B de cualquier función es aproximadamente igual a delta de x entre 2. Todo esto es aproximadamente igual a la sumatoria de cada uno del total de segmentos asignados. Los coeficientes son 1 al principio y 1 al final. Y todos los intermedios corresponden a 2. No se preocupen por entender demasiado esta idea. La vamos a ver un poco más adelante y van a ver que es más sencillo de lo que se imagina. Bien, donde delta de x es igual a B menos A entre N, que es el número de intervalos. Recordando que delta de x me está indicando el ancho de cada uno de los segmentos evaluados. Y x subíndice 1 es igual a la posición anterior más la posición en la que estoy, dividido entre 2. Para comprender mejor, veamos el siguiente ejemplo. Por medio de la regla del trapecio, resuelve con N igual a 5 la siguiente integral. La integral desde 1 hasta 2, de 1 sobre x cuadrada de N. El paso número 1 es calcular delta de x. Recuerda que A es igual a 1 y B es igual a 2. N es igual a 5. Y bien, aplicamos la fórmula y obtenemos que delta de x es igual a 0.2. Paso número 2. Calculamos la posición de cada uno de los segmentos propuestos, que en este caso es igual a 5. x subíndice 0 es igual a 1, porque es el valor de A, en este caso, A igual a 1, más 0, porque es la posición 0, por 0.2, que es el delta x. Esto es igual a 1. Para la posición 2, x subíndice 1 es igual a 1, más 1, que es la posición 1, por el delta de x, igual a 1.2. Bien, multiplicamos hasta llegar a x sub 5. Para el paso número 3, sustituimos el valor de x en la integral y así obtenemos los N valores de cada uno de los segmentos. Recordemos que la integral es esta y vamos a evaluar todos los valores que obtuvimos en el paso 2 dentro de mi integral. Empezamos por 0 nuevamente, el valor R igual a 1, este valor 1 toma el valor de x y me queda el total de 1. Para la posición 2, función de x1 es igual a 1, toma el valor de x en la posición 1, de 1.2, quedándonos el valor de 0.6944. Hacemos lo mismo para cada uno de los valores hasta llegar a x sub 5. Para el paso número 4, con los datos que obtuvimos en el paso 3, vamos a completar la siguiente tabla. En la primera columna, colocamos los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, que corresponden al número de intervalos. Posteriormente, colocamos cada uno de los valores de la posición referentes desde el límite inferior hasta el límite superior. En la siguiente columna, colocamos los coeficientes. Recuerda que los extremos siempre son 1 y los intermedios son 2. Y por último, estos valores que obtuvimos en el paso 3, que básicamente era evaluar la función respecto al valor de la posición de cada uno de los intervalos. Y por último, en esta columna, vamos a multiplicar el coeficiente por la función evaluada en x. Para empezar esta operación, obtenemos que la sumatoria de todo este proceso nos da un total de 5.0576. Bien, posteriormente, para calcular el área, lo obtenemos de delta x sobre 2 por la multiplicación de la sumatoria obtenida anteriormente. Y nos da un área de 0.5076 unidades cuadradas. Y listo. Este sería el resultado de esta aproximación del área bajo la curva de esta función en específico. Bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que el video haya sido de tu ayuda. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.